Verdadero o falso, señoras y señores, si dice así... Se puso hasta las manitas, te dicen en México, si te emborrachas hasta perder la conciencia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pues claro, güey. ¡Bravo! Se puso hasta las manitas. Esta la sé porque salí de Juana con un mexicano y me dijo, te has puesto hasta las manitas, ¿ah? Y yo, por supuesto, ¿qué le dije, bebé? Eh, pues ni pedos, qué pedos. Dos. Es por el fernet de eso. Es por el fernet, que no lo conocen ellos. Las termas de federación se encuentran en corriente, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, porque se encuentran en... ¡Rriba! ¡Claro que sí! Tres. ¡Bravo! El mastín napolitano desciende de una raza canina romana, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡Verdadadísimo! El oráculo sabe que tuve tres mastinos napolitanos, ¿eh? Julieta, Julieta, su hija Ofelia y Potro. Ya murieron los tres, pobrecitos, pero qué raza hermosa. No los conozco. Bien. Eh, cuatro. El escritor Julio Cortázar fue boxeador amateur. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso es correcto. Boxeador amateur no fue boxeador, sino comentarista de boxeo. Aprovecho para lo anterior. Tomá pa' vos. Los mastines napolitanos, todos regalados, jamás comprados. Adoptá, no compres. Cinco. Amán es la capital de Jordania. ¿Verdadero o falso? Creo que es verdadero. Es correcto, señor. ¿Verdadero? Sí. Seis. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Es una frase de Don Quijote de la Mancha. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Parece que es verdadero, pero es falso. Frase, esta frase es apócrifa. Nunca se dice en el libro, ni que la lea Cristian Sancho. Menos que menos. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien. Está bien. Es un chiste bastante boludo para arrancar el programa. Lo reconozco, pero bueno. Denme chance, hasta las 11 tengo tiempo. Sí, claro, claro, claro. Siete. El Magic Click es un invento argentino. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. ¿Verdadero? Fue diseñado por Hugo Kogan en el año 63. Su nombre pidió en el que el aparato encendía con solo apretar un botón. ¿Se acuerda? Tiene Magic Click. 104 años de vida. ¿Te acordás? ¿No decía que duraba 104 años de vida? Sí, sí. Sí, claro. Garantía. Sí, pero mirá que darte una garantía de 104. ¿Por qué? ¿Alguno algún día fue a reclamar? Ese es el tema. ¿Por qué no 98? Tenía el miedo que alguien viviera 104 años. Claro. Cris Morena fue la novia de Carlín Calvo en el programa Amigos Son los Amigos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, Cris. 9. Las Islas Maldivas pertenecen a Indonesia. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Falso. País soberano situado en el Océano Índico. 10. Hasta acá 7.000 pesos acumulados. La morfina es un derivado del opio. ¿Verdadero o falso? Verdaderísimo. Claro que sí. Bien, ¿eh? Solo dos. Ha fallado. Vamos por las dos últimas. La escultura de la flor metálica de Buenos Aires fue diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava. ¿Verdadero o falso? Falso. Falsísimo. Correcto, caballero. Bravo. Eduardo Catalano fue su autor, que además es una belleza. Es una belleza la escultura. Bien. 12 y última. Gracias. Nadie me decía sí. Sí, tenés razón. Solo quedé. Última, mi querido Alem. Pregunta a Orácula. Si en Brasil te dicen, ¿significa que no tienen dinero? ¿Verdadero o falso? ¿Significa que no tienen dinero? ¿Significa que no tienen dinero? ¿Verdadero o falso? Falso. Falsísimo. Correcto. Quiere decir, no me hagas perder la paciencia o no te pases de la rama. Para la pachca, un mancha. Oh,